Que no pueden, que no saben, que sepan que existe la ayuda, que a mí me ayudaron mucho, y bueno, que no se queden ahí. ¿Cómo se sigue ahora? ¿Cuál es la situación en estos 23 años? ¿Cómo es ese vínculo después de tanto tiempo? El mejor que existe, madre e hijo. ¿Cuál es tu sensación hoy? ¿Qué sentís que nos podés contar? Finalmente con tu mamá abrazada o compartiendo. Alivio. Alivio que la tengo de nuevo. ¿Estás contento? ¿Estás emocionado? Fuiste muy compañero con ella, ya lo remarcó. ¿Pudiste entender todo su proceso y acompañarla hasta acá? ¿Perdonarla? Que seguro hubo enojos en el medio. ¿Hoy cómo lo vivís? ¿Cómo salen juntos de acá? ¿Qué planean? ¿Cómo siguen? Una vida juntos planeamos. Una vida juntos, por lo menos que sabemos que 23 años no se vuelven para atrás. Ojalá, Dios que Dios quiera, quede mucho para adelante. Fuiste muy importante para ella en todo ese proceso. Es muy importante volver a tenerla. Es muy importante tenerla de nuevo. Nada más, no sé qué decir. ¿Fue un calvario para vos también, como lo vio tu mamá? Sí. Fue terrible lo que vivía. ¿Te sentías indefenso al no poder ayudarla? Yo no entendía lo que pasaba, porque éramos un chico al principio. Pero de grande empecé a entender las cosas como han pasado. ¿Y cuando pudiste entenderlo, comprenderlo, encontraste ayuda, encontraste algunas respuestas? No, mi familia siempre la ayudó. Yo no, yo estaba apartado. No querían que me involucraba en nada. ¿Era muy difícil hablar del tema, poder abordarlo, por el dolor que genera, no, y lo que estaba viviendo tu mamá? Sí. Pero siempre fue la historia. Sí, de chico contar esta historia a todos mis conocidos, a mis amigos. Estabas con tus abuelos en ese proceso, mientras que ya no estaba. Sí, con mis abuelos y mi papá que también siempre estuvo. ¿Qué pensabas en esos años?